Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la magliana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni desde donde mires Y ella está ahí Es una fiesta Al bodegó Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Hoy no te deja dormir Hoy no te deja dormir Ni desde donde mires Ella está ahí Y arde la ciudad Lleve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír